Oye, hablando de Netflix, y al rato vamos a platicar de los estrenos de la pantalla grande. No sé si vas a incluir a la película Roma, de Alfonso Cuarón. Es muy limitada. Es súper limitado. De hecho, hay una fecha oficial y la estábamos pensando dejar para entonces. Ah, ok. Perfecto. Porque la película Roma ya la puedes ver en algunas salas. Y al rato sale Netflix, creo que en el mes de diciembre. Oye, pues vamos a continuar. ¿O Roma en Netflix? Sí. Oh. Es una producción de Netflix. Sí, no, yo sé, pero yo pensaba que en las salas. No, no, no. En Netflix se estrena el 14 de diciembre, si no me equivoco. Ah, mira. Ah, no. Pero antes se estrena en salas y la única razón por qué lo hicieron es para que sea candidata a un Oscar. Porque se tiene que exhibir una película en los cines de Estados Unidos. Sí, me acuerdo de ese dilema. Ya. Que Netflix no podía someter sus películas porque hay esta regla de tenerlas en una pantalla para que el público pueda ir a verla, ¿no? Sí. En una sala oficial. Por eso. Y de hecho, el director mexicano que ha ganado un Oscar, ¿te acuerdas de la película Gravity? Alfonso Cuarón. Se ganó su Oscar. Sí. Ah, estaba leyendo que está un poco triste porque dice que no es posible que... Esta película, Roma, tiene que ver con una colonia en México, en la ciudad que es muy popular, la colonia Roma. Y tiene que ver con la infancia de Cuarón. Es una película de alguna manera biográfica. Entonces, él estaba... Se estaba lamentando a Argelia porque Cuarón dice, no es posible que en Estados Unidos esta película tenga más salas y en México no la están pelando tanto. No te creo. En México. En México. O sea, en Estados Unidos la van a poner en más salas de los cines que en mi propio país. ¿Pero por qué es eso? No sé. No lo sé. Pero se estaba lamentando eso el gran Alfonso Cuarón, que muchos ya lo están dando como Oscar asegurado. Pues se me hace interesante eso porque, de hecho, Roma empezó a hacer mucho ruido cuando en unos premios muy importantes, en un festival muy importante allá por Europa. Venecia. Ah, Venecia. Gracias. Fue como la película que más ruido y buenas críticas recibió. Entonces, me extraña que México, sabiendo eso, que lo que logró Alfonso Cuarón allá en Venecia, no haya abierto, pues ahora sí, todas las salas para este gran mexicano. Bueno, pues ahí está un poquito más de las películas. Más adelante, Argelia nos va a dar un resumen completo.